Cuando el cielo se oscurezca y las tormentas a mí lleguen Amenazándome y diciendo que no podré seguir O si en medio de un desierto yo siento que voy caminando y ya no puedo más A ti clamaré, a ti clamaré, a ti clamaré y yo sé que me responderás A ti clamaré, a ti clamaré, a ti clamaré Señor y me responderás Si el enemigo me persigue queriendo destruir mi vida Y no hay nadie al lado mío para extenderme una mano Yo iré a mi cuarto amado mío, allí te buscaré Yo sé que estás al lado mío y que nunca me dejarás A ti clamaré, a ti clamaré, a ti clamaré y yo sé que me responderás A ti clamaré, a ti clamaré Señor y me contestarás A ti clamaré, a ti clamaré, a ti clamaré A ti clamaré y yo sé que me responderás A ti clamaré el dolor A ti clamaré la desesperación A ti clamaré Señor y me responderás A ti clamaré la adversidad A ti clamaré la desilusión A ti clamaré Señor y me contestarás A ti clamaré A ti clamaré A ti clamaré Señor y siempre ahí estarás A ti clamaré A ti clamaré A ti clamaré la desilusión A ti clamaré la desilusión Gracias.